Morí bonita, morí bonita, yo morí bonita, morí bonita Yo morí bonita, morí bonita, yo morí bonita Te diste mi sangre en vida hasta enfermar Estuve llena de vida, ya no queda más No hay milagrimas, no hay milagrimas Alguien en mi tumba, flores me dejó Lirios blancos, qué hermoso son Aunque ella esté muerta, vivo más que tú En mi mano ya no sé del destino Morí bonita, morí bonita Yo morí bonita, morí bonita, yo morí bonita Eso me llena de vida, ya no queda más No hay milagrimas No hay milagrimas Morí bonita, morí bonita Morí bonita, morí bonita Morí bonita, morí bonita Yo 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 mori bonita Gracias por ver el video.